Radio Natividad, de todos sus servidores, de quienes vienen a orar a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por todas esas intenciones, por el eterno descanso de nuestro querido Padre Stephen Harney y por cada uno de los que son devotos y muy amantes de San José, los encomendamos en nuestra oración. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Oración a San José. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concedo gracia, misericordia, valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Partíaca San José. Ruega por nosotros. San José mi Padre y Señor. Enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. María, primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, hoy queremos iniciar este Santo Rosario, encomendándote a todos los seres inocentes, a todos esos niños que en estos momentos les falta la protección, que se encuentran desprotegidos en la calle, que no tienen a su mamá ni a su papá. Te los encomendamos a todos ellos. Hoy queremos encomendarte a todas esas madres que llevan un ser en su vientre, para que a través de ti, San José, que cuidaste tanto del niño Jesús, ellas puedan cuidar hasta felizmente poderlos traer y darles la vida. San José, te rogamos que seas tú el que intercedas a través de tu amado Hijo Jesús, por todos y cada uno de ellos, por los más necesitados, por los huérfanos, por los que en estos momentos están naciendo. Te pedimos, San José, cúbrelos, protégelos y cuídalos a cada uno de ellos. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas Amén Amén Belén, su circuncisión a los ocho días Te pedimos San José que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso, ante tu Hijo Jesús, nuestro Señor Y a la Santísima Virgen María Por todos aquellos padres que no quieren o no aceptan a sus hijos Para que le coloquen en su corazón el amor El amor de Padre Para que también les des, así como tú, la paciencia, el amor, la caridad, la sabiduría, la inteligencia Para poder llevar ese rol tan grande que es ser Padre San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custode protector de los corazones unidos Y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas Amén Cuarto misterio Contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas En este misterio te presentamos cada miembro de nuestra familia Nuestros esposos, esposas, hijos Nuestra familia entera Te presentamos también los matrimonios que se encuentren en crisis Para que tú, San José, interceda ante tu hijo amado Por cada familia venezolana Por cada familia que se encuentra sola, desalentada Que no encuentra ayuda Que se sienten solas Que se sienten aisladas también Te pedimos, San José, que le dé a cada uno de ellos fortaleza Hoy que es el irio de la fortaleza Para que tú nos enseñes a cada hogar, a cada familia Tener la fortaleza y la templanza que tú tuviste En ese camino que recorriste con María hacia Belén San José, custodia y protector de los corazones Unido y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unido y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unido y traspasado de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unido y traspasado de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Quinto misterio. La huida a Egipto con Jesús y con María. San José, en este quinto misterio queremos colocarte a todas esas personas, Señor, que hoy se sienten sin esperanza, sin fe. San José, intercede a través de tu Hijo amado para que todos ellos abran el corazón en esta cuaresma. A tu amado Hijo Jesús, que ellos sientan el amor, que sientan la luz de esta nueva cuaresma, para poder compartir con Jesús toda su pasión, su muerte y su resurrección, para que él sea siempre la luz en sus corazones. San José, que tu humildad y tu silencio sean los que siempre nos caracterizan. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvar almas. Amén. El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, te pedimos la gracia que anhela nuestro corazón. Sabemos que por ti mismo no puedes hacer nada, pero que grande es tu intercesión ante Jesucristo. Y es tu hijo, Jesús, quien escucha atentamente a su padre, padre quien le enseñó a leer, le enseñó la ley, le enseñó a vivir como un verdadero judío, padre que fue verdaderamente justo a los ojos de Dios, padre que supo amar a su madre. La Virgen María, la Virgen María, que la respetó y la cuidó más que cualquier hombre en esta tierra pudiera amar, cuidar y respetar a su esposa. Por eso, San José, aquí en Jesucristo, que es el hijo de Dios, te tiene tanto respeto, amor y cariño y agradecimiento. A ti te pedimos que intercedas por los anhelos de nuestro corazón, sabiendo que ninguna súplica que te hagamos a ti, amado Padre, será rechazada. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas Amén El séptimo misterio es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo Te encomendamos en este misterio, oh querido San José A todos esos niños que han perdido a sus padres Sobre todo en la guerra de Ucrania con Rusia En el terremoto de Siria y de Turquía Todos esos niños que quedaron solos Que consigan una familia que los acoja, que les dé amor, que les dé cariño Que les dé lo necesario Oh Dios bendito, que ningún niño quede solo en la faz de la tierra Y que nuestro Señor Jesucristo siempre los tenga en su corazón Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén Octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María En este misterio le pedimos a San José que interceda también por las benditas almas del purgatorio Por los fieles difuntos, por nuestros familiares y amigos y por todos los difuntos que hemos encomendado hoy en el Santo Rosario durante el día en casa de oración y en radio natividad Te pedimos también San José que nos conceda una buena muerte en los brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas, amén San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de la Familia Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfernos Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le lembro Administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Oración a San José Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa Y es mi casa Ante el trono de Dios En tus manos Entrego todos mis intereses Y mis deseos Oh San José Oh San José Asístame con tu poderosa intercesión Y obtén por mí De tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales Que necesito A fin de que habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda del poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud Y homenaje al Padre más amoroso Amén Vamos a hacer la meditación Del cuarto lirio perfumado De San José Lirio de la fortaleza Escuchemos atentamente Lo que San José Nos quiere decir A cada uno de nosotros En esta oportunidad Hijos míos Hoy es miércoles de alegría Para cada uno de mis devotos Miércoles de fiesta Porque en mi taller Encontráis sabiduría Que muchos libros no os dan En mi taller Recibiréis perlas de oro fino Que os dan Gran riqueza espiritual En mi taller Vuestros pensamientos Son modelados De acuerdo a los preceptos de Dios En mi taller Bajaréis vuestra mirada Y veréis vuestro corazón desnudo Corazón aferrado A muchas cosas Del mundo Corazón aún débil En la fe Corazón fusilánime Para emprender La marcha Por otro camino Corazón temeroso De despojarse De arandelas Tapujos Adornos Que camuflan Vuestra verdadera identidad Corazón Que requiere ser fortalecido Para los momentos De prueba De crisis Momentos en que todo Aparenta estar perdido Momentos de dolor De llanto De impotencia De soledad En mi taller Hijos míos Recobraréis fuerzas Y ánimos Y ánimos para seguir luchando Ánimo para vencer obstáculos Quitar barreras Ánimo para no dejarte Animalar En las tempestades Recias Ánimo para pasar Por el medio del fuego Si fuera necesario Fuego que no te podrá quemar Fuego que no arderá En tu piel Porque está revestido De la coraza De Dios Coraza que te hace invisible Fuerte Vitorioso Coraza que te hace resistente A los dardos Del maligno Coraza que es escudo Frente A todo miedo En mi taller Hijos míos Os entregaré Mi vara Vara que sostuve En mis manos Cuando los sacerdotes Pedían Una señal Del cielo Vara que os servirá Como báculo Soporte Vara que será Como bastón De vuestros viajes En vuestro ir Y venir De vuestra vida En mi taller Hijos míos Perderéis El miedo Para enfrentar Vuestros problemas Cotidianos Recibiráis La luz Las luces Del cielo Para que salgáis Aigrosos De vuestras Dificultades En vuestros Embroyos En mi taller Hijos míos Recibiréis El lirio Perfumado De la fortaleza Lirio Que se llevará Vuestra cobardía Para que asumáis Con entereza Los ataviares De vuestra vida Lirio Lirio Que fortalecerá Vuestro carácter Para que obtengáis Templanza En vuestras pruebas Lirio Que fortificará Sutilmente Nuestro espíritu Para que no vociferéis No reneguéis No reneguéis Cuando seáis probados Probados Para ser refinados Probados Para ser acrisolados Purificados Probados Para que os ganéis El cielo Cielo abierto Para las almas Valerosas Almas guerreras De Dios Que supieron Batallar Vencer al enemigo Abrir Hijo mío Vuestro corazón Que procederé A sembrar Este esbelto Lirio Lirio Que os perfumará De la fragancia Del Señor Todo vuestro ser Lirio Que os llevará A arriesgarlo todo A dejarlo todo Por el todo Lirio Que es arma Del cielo Arma Que aniquilará Destruirá Los enemigos Del mal Arma Que os mostrará Como a hijos De Dios Contemple Fuerza Hijos A los que nadie Les hará daño Porque están Revestidos De la coraza celestial Coraza Que os hace Inmunes Frente a todo Ataque U hostigamiento Hoy te llamo A permanecer Fortalecido En el Señor Y dejar atrás Tus miedos Recuerda Que el amor Echa fuera El temor Te llamo A no rendirte A no dejarte Vencer Te llamo A que superes Cualquier obstáculo Con Dios A tu lado Con Dios En medio Podrás saltar Vaya Y podrás derribar Muros Hijos amados Proteger Milirio Perfumado Con la oración Oración Que debéis hacer Desde lo más profundo De vuestro corazón Oración Confiada Oración Sentida Oración En la que Pidáis Al Señor Muchísima fuerza Para no mirar Hacia atrás Para no amilanarnos En la mitad Del camino Camino Que aún Os falta algo Por recorrer Camino Cercano A las puertas Del cielo Milirio Perfumado De la fortaleza Os hace Guerreros Valientes De Cristo Cultivadlo Podadlo Y abonadlo Gracias Padre San José Por estas palabras Gracias por traernos A tu carpintería Porque escuchamos Tu voz Por medio De estas reflexiones Que cada miércoles Nos das Una virtud De las cuales Tú fuiste Gran maestro Gracias San José Por darnos El lirio De la fortaleza Que vamos a guardar En nuestro corazón Porque tú pasaste Momentos muy difíciles Muy duros En tu vida Y por eso aprendiste Que el Señor Es tu fortaleza Por eso dijo San Pablo En la carta A los filipenses Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y tú Bien pudiste ver Como el niño Jesús Que aún estaba De brazos Era tu omnipotencia Para hacerlo todo Y era Tu fuerza Para seguir adelante Oración final Todos de pie Oh San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Hasta el Ante el trono De Dios En tus manos Entrego Todos mis intereses Y mis deseos Oh San José Asísteme Con tu poderosa Intercesión Consígueme De tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones Particulares Que necesito A fin de que Habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda De tu poder celestial Pueda ofrecer Mi gratitud Y homenaje Al Padre Más amoroso Amén Amén Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De nuestra administradora Virgen María De Jerusalén En una oportunidad Más Del miércoles Josefino Agradecido Con todas las personas Que nos escuchan Desde sus casas A todos los que han atendido El llamado De acompañarnos En esta oportunidad En caso de oración Virgen María De Jerusalén Muy muy agradecidos Y sobre todo Agradecido con Dios Y el Espíritu Santo Que nos ha entregado Esta devoción A nuestro Padre San José Para que podamos Llegar más fácil Al cielo Pues la escalera De San José Para ir al cielo Es muy corta Pues solo tiene Tres escalones Jesús El más importante La Virgen María Y luego Él Esas tres escaleras Esos tres escalones Para poder llegar A la plenitud de Dios Dios me los bendiga A todos Y los esperamos Con mucho cariño Para el próximo Miércoles Josefino Que tengan Muy buenas noches Amén 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 Amén